Con el anuncio de que este año el programa Integración Solidaria amplía su convocatoria para el municipio de Champotón, hoy el gobernador del estado, Fernando Ortega Bernés, presenció la apertura del mismo que este año no sólo estará dirigido a Campechanos y Carmelitas, sino a los champotoneros. Acompañado del titular de la Escritería de Desarrollo Social y Regional, Miguel Ángel Zulub Camali, del presidente municipal de Champotón, José Luis Arjona Rosado, se dijo satisfecho de los resultados de este proyecto que otorga préstamos sin aval y sin intereses a quienes perciben ingresos mínimos y que este 2014 amplía el plazo de los pagos, el monto del préstamo y del territorio e incluir el municipio más del estado de Campeche que es Champotón. Este año el programa Integración Solidaria tiene como propósito, como propósito, primero que nada aumentar el monto de los microcreditos. En segundo lugar, como bien lo ha explicado Miguel Ángel Zulub, ampliar los plazos para el pago de los microcreditos. En tercer lugar, las tres principales zonas urbanas de este estado, la ciudad de Campeche, Ciudad del Carmen y Champotón, que no está en el programa, se incorporó. Esto significa, por eso agradezco la presencia del presidente municipal de Champotón, esto significa que Integración Solidaria nace para Champotón y se fortalece para Campeche y Ciudad del Carmen. Ahí el titular de la CEDESORE añadió que el programa ha cumplido con el compromiso del gobernador con las familias campechanas de generar economía social y que la población gane, pues en cuatro años Integración Solidaria ha permitido otorgar microcréditos a grupos de personas con ingresos insuficientes y deseosos de realizar una actividad o emprender un pequeño negocio que le permita salir de su estado de pobreza. Integración Solidaria son microcréditos sin aval, sin garantía, sin intereses y con pagos accesibles. En estos cuatro años Integración Solidaria ha venido cumpliendo con ese objetivo otorgando ya hasta diciembre del 2013 un total de 7.059 microcréditos, como podemos observar. Fundamentalmente es un programa que estamos impulsando de forma focalizada, de forma enfática en las ciudades, en zonas urbanas como son la ciudad de San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen. En San Francisco de Campeche hemos otorgado 3.592 microcréditos y en Ciudad del Carmen 3.467. Para esta y más información visita www.infomedia.mx 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 www.infomedia.mx